Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un tutorial de cómo modificar nuestro Texture Pack o cómo fusionar los Texture Packs que nos gusten bastante. En mi caso, os voy a dejar en la descripción el Texture Pack que estoy usando base, que es el Motown Pack, y luego también os voy a dejar la descarga del Faithful. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es descargaros estos dos Texture Packs para poder seguir este tutorial. Así que, vamos allá. Una vez los tengáis descargados, a mí se me aparecen aquí en descargas, lo que tendremos que hacer es localizarlos. Aquí están, vale. Y luego tenemos que ir a Minecraft, tendremos que ir a Opciones, Texture Packs, abrir la carpeta donde se guardan, de donde los carga, y una vez estemos allí, pues podemos copiar el Texture Pack que usaremos de base. No sé, podemos copiar los dos, o simplemente uno. No sé, yo los voy a copiar los dos porque a veces me cojo el Faithful también. Así que los vamos a copiar aquí. Vale, vale, vale. Una vez están copiados, esto ya lo cerramos. Y lo que tendremos que hacer, os voy a enseñar lo que no me gusta de mi Texture Pack del Motown, para que veáis, pues, yo que sé, lo que vamos a cambiar. Vale, estamos aquí con el Texture Pack, voy a hacer Minecraft en grande. Vale, esto me gusta. Creamos un mundo normal, lo vamos a llamar Texture Pack en creativo y, pues, este fuera en plano. Así que esto tiene que crearlo rapidísimo. Vale, ahí está. Aquí tenemos nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que no me mola? Lo que no me mola para empezar es la barra de abajo, que es así negruzca, y luego tampoco no me gusta nada la barra del inventario. Así que, bueno, entre otras cosas, porque aquí también tenemos, ¿qué más tenemos por aquí que no me gusta? La mesa de encantamientos, por ejemplo, o no sé si es la crafting table, a ver, esto y esto. Vale, la crafting table también se ve súper fea, así, y la mesa de encantamientos, pues, tampoco me gusta. Así que lo que vamos a cambiar en este tutorial va a ser todo el inventario y la interface. Así que vamos allá, vamos allá. No hace falta ni que cerréis el mundo ni Minecraft, vamos a hacerlo directamente. Abrimos la carpeta de Resource Packs. Si no la tenéis abierta ya, podéis ir a Opciones, Resource Packs, abrir la carpeta. Y una vez la tengamos abierta, pues, tendremos que hacer así, abrir otra ventana. Y simplemente lo que he hecho ha sido coger aquí la del Faithful y aquí la del Motown. Vamos a colocar así. Y esto, pues, más o menos así. Vale, más o menos. Da igual, esto no hace falta que lo coloquéis muy bien, pero bueno, para ser ordenados, pues, así ya está bien. Vale, entonces, ¿qué vamos a cambiar? Se puede cambiar cualquier cosa. Vamos a Assets, Minecraft, Minecraft, Texturas, Texturas. Se puede cambiar cualquier cosa. Como veis, se pueden cambiar las espadas, las manzanas, los arcos, todo se puede cambiar. A mí ya me gusta bastante el Motown, que es este de nuestra derecha. Es decir, sería, ítems, sería este. Este Texture Pack ya me gusta bastante. Así que simplemente lo que quiero cambiar ahora es el GUI, la interface. Vale, GUI, GUI, GUI. Y aquí dentro, pues, entramos en Container, Container, y vamos a ver todos los inventarios en negro, que son los que quiero cambiar. Podemos abrir cualquiera de ellos, por ejemplo, el de la mesa de encantamientos. Y vamos a ver, pues, que este, ahí está, ¿veis? Es lo que se ve en Minecraft. Así que lo que vamos a cambiar va a ser estas imágenes directamente, directamente las vamos a cambiar. Mira, vamos a seleccionar las que, de hecho, vamos a fijarnos en las que queremos cambiar. Por ejemplo, Villager, Inventario, ¿qué más? Inventario. De hecho, las querría cambiar todas, ¿eh? Todas, mira, vamos a cambiarlas todas, menos la de Stats Icons, porque tampoco nos molestan. Así que hacemos así, las arrastramos a la otra carpeta, nos va a decir si las queremos reemplazar. Obviamente, la aplicamos a todo, reemplazamos, y ahí está. Y ahí está, espérate que se me ha quedado todo aquí, todo loco. Espera, a ver, ¿cómo se hace? Organizar por nombre. Vale, y aquí también organizar. De hecho, ahora mismo, me acabo de liar un poco porque el Texture Pack, ahora, vale, ahora está. Ahora casi que está igual el Faithful que el Motown en este sentido. Y lo que nos falta es en Creative Inventory, Creative Inventory, es cambiar estas cuatro imágenes. Tenemos lo mismo, cogemos esto, copiamos o arrastramos, como queráis, y lo pegamos aquí. Reemplazamos todo, reemplazamos, vale, ya veis que se cambian de color. Y pues en teoría, si lo hemos hecho bien, lo que tenemos que hacer, si no veis, espera un segundín, ahora mismo se está cambiando, vale. Si estabais jugando y os lo habéis dejado en pausa, tendréis que ir a Opciones, Packs de Texturas y darle otra vez a Aceptar. Entonces, aquí se os cambiará, y una vez se os haya cambiado, pues ya no hace falta ni que salgáis de Minecraft. Apretamos a la E para abrir el inventario y ya nos aparece el inventario del Faithful. Ahí está, la mesa de encantamientos igual, la mesa de crafteo igual, y pues eso era todo. Simplemente porque dejé hace tiempo el Pack de Texturas, pero dejé el Motown normal, y algunos de vosotros pues me preguntabais que cómo lo podía modificar para que apareciese con los inventarios claritos, básicamente. Así que nada chicos, ahora sí que con esto me despido, que sepáis que se puede cambiar cualquier tipo de cosas, es decir, si yo cogiese, yo qué sé, si yo cogiese... Ah, por cierto, podríamos haber cambiado también los widgets, esto de aquí, podríamos haberlo cambiado, era la barra de abajo, bueno, lo cambio ya, para luego. Se puede cambiar todo lo que queráis, este es el background del inicio, el de opciones... Creo que es el de inicio, cuando carga... Bueno, 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 aquí podéis toquetear lo que queráis, porque tampoco va a pasar nada, infernal. Tanto los bloques, veis que en realidad todos los bloques... Si yo toco esto así, toco esto aquí, así, vamos a ver que todos los bloques tienen el mismo nombre, es decir, si cogeis, yo qué sé, si os gusta el beacon del Faithful, pues lo podéis poner en el Motown, reemplazando, y ya estaría. Así que nada, chicos, ahora sí que con esto me despido, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de utilidad, y nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.